Buenas tardes a usted, a toda su audiencia, un corto tiempo. Gerente, el Canal Telepacífico participando en el evento nacional Cartagena Inspira, ¿en qué consiste la participación de Telepacífico? Bueno, básicamente, durante muchos años, la ciudad de Cartagena se ha hecho una reunión de todos los actores del mundo de la publicidad en Colombia. En los últimos años ellos se tomaron el nombre del evento y hoy Cartagena Inspira. Pero, estando en esta industria a la que pertenece Telepacífico, en este sector, pues somos conscientes que tenemos que hacer presencia en todos los elementos que permitan posicionar la marca de nuestro canal. De manera que estamos haciendo presencia en Cartagena Inspira, la versión que se está desarrollando del deñéctro de Santa Fe y que va hasta hoy viernes, contándoles a todos los actores del mundo de la publicidad, entre publicistas, creativos, diseñadores, planner media, ¿qué está Telepacífico? ¿en qué onda anda Telepacífico? ¿cuál es la estrategia de programación? ¿qué lanzamientos tiene? Y bueno, hemos sido recibidos con muy buenos comentarios frente a las nuevas producciones que tendremos para estrenar en el mediano plazo y en el 2018. ¿Producciones como Gloria del Deporte con Oscar Córdoba y la serie De Dónde Vengo Yo con Tostado de Chiquitown son lo que lleva a Telepacífico para mostrar de su producción? Eso y entre otras, evidentemente, en busca de la gloria de lo que se menciona que conduce Oscar Córdoba, que es una conversación que él tiene con el sobretexto de un almuerzo, él invita a un medalista olímpico o a un campeón mundial de nuestra región y junto a esa gloria deportiva y su entorno más cercano, ya mente familia, padres, esposa, jovia o novio, conocemos la vida de esta gloria. Ese es uno de los proyectos. El otro es De Dónde Vengo Yo, que es una coproducción que estamos haciendo, en cuyo conductor será Tostado, pues, la figura de Chiquitown y que son cuatro capítulos destinados a conocer de manera más cercana la manera y la vivencia de un poco chocuano. También estamos lanzando Buena Letra. Es un proyecto que produce Antonio García Ángel, un periodista, cronista y literato de nuestra región. Son trece capítulos sobre los cuales vamos a estar juntando. Las plumas de nuestra región, ahí van a ser referencias directas a Artes de Palacio, a Hansel Camacho, a Pilar Quintana. Es decir, es un proyecto dedicado a la literatura del Pacífico colombiano. Y, gerente, usted sabe mucho de producción de la televisión y no ha despegado el reality de protagonistas de novela de RCN, donde han llevado a unas mujeres voluptuosas. Dicen que la mayoría de ellas mujeres dedicadas al WICAN. Pero Telepacífico le ha puesto un reality de la comunidad LGTBI. ¿De dónde nació esa idea? Es que nosotros, digamos, dentro del marco del plan de desarrollo de la gobernación departamental, encabezado por Vivian Francisco Toro, la gobernadora que tenemos en los mayecaucanos, siempre ha tenido un concepto de generar proyectos y procesos inclusivos para todas las comunidades, las minorías étnicas y las minorías sexuales. Entonces, hemos tenido la fortuna de conocer un proyecto, conocer un talento que se llama Pamela, que ha desarrollado, que es una idea de generar una apuesta en escena con personas que proceden a la comunidad LGTBI. A partir de esa idea, comenzamos a estructurar un proyecto y encontramos que el mejor camino para mostrarlo era hacer una especie de reality. A mí a veces me preocupa decir que es un reality porque el formato como tal es extremadamente complejo como para nosotros pretender que con nuestra apuesta estamos cumpliéndolo. Sin embargo, TATO tiene todos los vistos de este formato, una selección por diferentes locales, unas situaciones de parte de unos expertos que al final termina con una puesta en escena de todos los seleccionados durante todo el transcurso. Es un proyecto que se llama El Valle de Mil Colores, como usted lo menciona, se emite en la franja de apartamentos 15, 20, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Entonces, ¿fue una idea desde el piso 16? Es una idea que proyecta uno de los pilares del plan de desarrollo que es por un valle más inteligente. Gerente de Telepacífico, muchas gracias. Feliz fin de semana. Vale, más gracias a usted por la generosidad con la que siempre trata el canal. Un abrazo para su hijo de apoyo. Un minuto que le va a preguntar Fabio Larraondo Biafara, gerente. Gerente, quisiera saber cuál va a ser la apuesta de Telepacífico en San Pacho, que Chocó, pues, comienza a vivir su gran fiesta. Creo que comenzó la semana pasada, porque esta es una de las fiestas más largas. ¿Cuál va a ser la apuesta de Telepacífico en San Pacho? Tenemos el 28 de septiembre un concierto con Chucky Town a propósito del lanzamiento de la selección digital terrestre. Esto lo concertamos de manera directa en el canal y la autoridad nacional de televisión. Tenemos la presencia del programa de la capital chocuana y rematamos con la transmisión del desfile el 1 de octubre. Así es como estaremos cubriendo nosotros todas las fiestas del departamento chocuano. Muy amable, gerente. Feliz fin de semana. Un abrazo, que estén muy bien. Gerente de Telepacífico, César Galvis, pues, con las nuevas programación de Telepacífico y la participación en Cartagena.